Una nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Muy buenas tardes televidentes, bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 9 de abril del 2022 y los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón número 10.097. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo en la tarde, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander, Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, pues vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos y las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el lugar más cercano a su sector. Vamos a conocer cuáles serán las balotas ganadoras para la tarde de hoy. Y vamos a iniciar con el número 7, seguido del número 4. Continuamos con el número 7 y finalizamos con el número 2. Ganadores con el superpleno, 74-72. Ganadores con el pleno, 472. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. Recuerde que tenemos una cita nuevamente a las 9 de la noche con un nuevo sorteo, El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal, porque así generamos empleo y salud a nuestra región. Feliz tarde para todos. Recuerde que tenemos una cita nuevamente a nuestra región.